hola amigos bienvenidos aquí al estilo garcía en el contenido de hoy les vamos a compartir nuestras compras con el gasto semanal de esta semana que pasó en esta ocasión tuvimos mil pesos para nuestro gasto semanal pero cada semana pues se pagan los pasajes escolares de mis hijas entonces parto de ahí tengo un gasto un dinero en mi mano en mis manos y de ahí comienzo apartando lo que es para ese transporte y de lo que me sobra dependiendo de lo que me sobra entonces sí para la comida o lo que va haciendo falta en casa también cuando puedo voy comprando algún producto de limpieza o algo así que se pueda almacenar para pues no dejar la despensa tan tan vacía y como les digo lo primero que hacemos es apartar 370 pesos para los pasajes de mis hijas tenemos mil pesos le restamos esos 370 nos quedan 630 pesos 630 que es lo que les voy a mostrar ahorita que hicimos con ellos estas son mis primeras compras para esta bendita semana que va a dar inicio sólo pude ir al chedragui y algunas son de aquí de la tienda un kilo de tortillas 20 pesos ahora sí se me acabó la reserva de tortillas en el refri 20 pesos la tortilla y un cuarto de salchichas me dice mi hija cuatro dedos yo literal 15 pesos salchicha de pavo para llander cloro para llander cloro me traje un 123 líquido porque voy a hacer un experimento que ya después se los voy a compartir y este me costó dice que en 22 70 me traje un suavitel pues para ir armando la reserva ahí gracias a dios todavía tengo el que multiplicamos todavía tengo pero en reserva ya no tengo suavizante me traje uno este es el más económico ahorita del downy y está en 20 75 de 700 mililitros me traje un jabón de pasta de este sote está en 17 55 el jabón líquido sigue por los cielos cuarenta y tantos entonces este es el más económico hasta el de polvo está caro el maestro limpio que era el más económico está en 26 y pico y este ahora hasta ahorita está en 25 80 salvo multiusos de un kilo y me traje una mayonesa de 285 gramos esta dice que está en 36 pesos me la traje me traje una lata de frijoles porque se me olvidó poner a remojar mis frijoles yo diciéndoles que no nos falte la vía de frijoles y lo primero que se me olvidó tengo frijol gracias a dios hay en la despensa de reserva pero se me olvidó ponerlo a remojar ahorita necesito dar de comer ya se me hizo tarde esta latita está en cuanto les dije 10 pesos de 440 gramos se me acabó la crema al pura y está de 450 mililitros está en 30 con 60 esta cara la crema y una mantequilla bueno que yo decía que era mantequilla pero me enteré que es margarina a mantequilla me me costó 8 15 8 pesos con 15 centavos por aquí les voy a dejar el total ahora que haga la suma de cuánto fue de todo esto hasta aquí mi reporte me faltan otras compritas que se las voy a ir mostrando y bien amigos esta es otra parte de nuestras compras semanales mi papá me trajo tomate de su papá y trajo harto nopal harto nopal vamos a tener nopales para toda la semana si dios nos presta vida lo único que yo compré fueron 20 pesos de uva a mi hija cristiana cada que bajamos del camión se le antojan las uvas que están ahí en el puestito de enfrente fuimos por 20 pesos de uvas ya hay unas tristes aquí pero es la única que veo hasta ahorita triste la vamos a quitar 20 pesos de uva y 23 pesos por esta penca de plátano compré un kilo de jitomate 25 y pues ya mi papá aquí me tenía jitomate pues el jitomate nunca está de más gracias a dios tuvimos ahorita para ir por un kilo de carne de puerco 108 pesos costilla con falda lo voy a cocinar hasta con estas papas que trajo mi papá los nopalitos yo quería un chilito jitomate con chile verde pero mi hija quiere morita a ver a ver ahorita qué hacemos con la ayuda de dios compré cuatro bolillos para las tortas nueve pesos del bolillo y pues no hay día que mis hijas no quieran un dulce o una cháchara y ayer les dije que les iba a comprar un cuarto de cheto suelto 23 pesos el cuarto de este chicharrón de papa para que toda la semana estén ahí mordiendo por acá más adelante ya les dejo el total de mis compras para que veamos cuánto gastamos esta semana para completar mi semana fui al 3b a traer estas dos cosas pero no me dieron el ticket o no sé qué le hice sólo recuerdo que se estaba en 25 50 este cereal de arroz inflado con chocolate de medio kilo 25 50 y estas no recuerdo ni este este parece que como en 20 o 16 algo así me cobraron 53 o 55 50 en realidad no lo recuerdo bien caramba no se me fue olvidar siempre se me pierden los tickets pero bueno el garrafón de agua que ya sabemos que está en 48 el paquete de papel higiénico que me cuesta 45 pesos y ya me avisaron que va a subir así es que ya lo voy a ir pensando porque me saldrá bueno y todo pero ya más de 45 va a estar difícil poder pagar compré tortillas un kilo en 20 pesos no es cierto kilo y medio en 28 pesos para para lo que resta de la semana primero dios y medio kilo de huevo tengo todavía tantito huevo sólo con medio 18 19 pesos del medio kilo así mis compras de hoy amigos y bueno mis queridos amigos amigas ustedes ya vieron en qué gastamos esos mil pesos nos sobró todavía nos sobró gracias a dios aunque saliendo de la escuela ya mis hijas me piden un chuchuluco y ahí se me va lo que pudimos haber ahorrado supuestamente verdad porque los gastos en la escuela están bien bonitos muchísimas gracias por habernos acompañado en el siguiente contenido primeramente dios les vamos a compartir nuestro menú semanal les vamos a compartir cómo es que pues la misericordia de dios se muestra y de una y de otra manera aunque creamos que esos 600 pesos no nos van a rendir bendito dios nos rinden así es que nos despedimos de ustedes cuídense mucho nos vemos en un próximo contenido si así dios nos lo permite dios les bendiga adiós